¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base MSI MAC B560M Bazooka. Para cada compañía siempre han existido placas base con las cuales se intenta dar una buena relación en cuanto a la calidad-precio de las mismas y una de esas alternativas que saldría de la mano de MSI para las gamas de entrada partiría en torno a placas como Bazooka y que actualizaría la base de modelos como ProVDH, pero aún así manteniendo una buena relación con el costo. Y ante B560M a su vez también se nos presentaría esta versión ante la B560M Bazooka y con este video te quiero mostrar cada una de sus características, así como también las ventajas y desventajas que se nos van a plantear si estamos pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset B560 y el socket LGA1200, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel desde la décima generación a la undécima generación, lo cual incluye desde procesadores Celeron, Pentium, como a su vez líneas dentro de i9, i7, i5 e i3. Aunque debes tener en cuenta que el que sea compatible no significa que sean las mejores opciones ante ciertos procesadores y más si requerimos de overclock para los mismos. En cuanto a su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32GB. En relación con su frecuencia, por el chipset implementado, se delimita hasta los 2933MHz en caso de contar con procesadores dentro de la décima generación. Para la undécima generación, esta frecuencia sin modificaciones llegaría hasta los 3200MHz, y este sin modificaciones también lo debes tener presente, ya que a su vez contaremos con el soporte ante perfiles XMP, a través de los cuales podemos llevar estas frecuencias hasta los 5066MHz. Aunque, este tipo de frecuencias serían alcanzables desde ciertas configuraciones. Por ejemplo, para obtener estos 5066MHz, se debe de hacer desde la implementación de un solo DIM y en Single Rank. Un DIM, pero en Dual Rank, ya reduciría esta frecuencia a los 4600MHz. Dos DIM y en Single Rank, llevaría este valor a los 4266MHz. Y dos DIM, pero en Dual Rank, limitaría esta frecuencia a los 4000MHz. Por lo cual, se pueden alcanzar este tipo de frecuencias tan altas, pero sin embargo, son dependientes de la configuración que estemos implementando. Y si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto, encontraremos dos M.2, el principal dentro de los mismos, añadiendo el soporte para PCI Express 4.0, si es que contamos con un procesador en la undécima generación. Para el segundo PCI Express, se estaría añadiendo un soporte en PCI Express 3.0, y ambas conexiones disponen del soporte en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentaría un PCI Express con formato X16, y de nuevo, mantiene compatibilidad en PCI Express 4.0, si es que contamos con un procesador en la undécima generación. Adicional a esto, se añadirían otros dos PCI Express X1 3.0. Cada una de esas características estarían acompañadas junto al code de audio ALC897. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar un USB 3.2 de primera generación, dos USB 2.0, una conexión para bombas de agua, dos conexiones para ventiladores externos, una conexión de tipo RGB, una conexión de tipo ARGB, además de estar añadiendo el sistema de Easy Dibut LED. Así como también, para el lado de sus conexiones externas, se nos presentarían un puerto PS2 para teclados y ratones, dos USB 2.0, un DisplayPort, un HMI, dos USB 3.2 de segunda generación tipo A, una conexión rj45 de 2.5 GB, dos USB 3.2 de primera generación tipo A y tres conectores de tipo Jack. Ya por último, nos encontraremos con un diseño de siete fases de alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada uno de estos apartados serían las características representadas por esta placa de un formato de tipo micro ATX, donde lo cierto es que no nos vamos a encontrar con el mejor modelo que se puede establecer tanto desde el formato como en el chipset en cuestión, pero sí que añade una buena alternativa ante las posibilidades que surgen desde su utilización, y sobre todo ante el VRM que nos puede suministrar, y donde mayor énfasis se le va a sacar con respecto a su competencia. Así como también esos añadidos extra que llegan a saber y salir con la misma, pero también con una conectividad que si bien no está mal, puede llegar a ser en cierta medida más replicada por parte de otras compañías y ante costos bastante similares, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía En cuanto al VRM que se nos va a proporcionar con esta placa, en realidad se plantea un buen diseño y que de hecho va a ser escalable ante modelos de mayor gama, ya que es la base replicada aún por placas como Tomahawk, pero ante una mayor cantidad de fases. Para este modelo en específico nos encontraremos que se añaden 7 fases de alimentación, lo cual directamente son pocas, por ejemplo ante la comparación con modelos como Tomahawk, que llegan a añadir hasta 14 fases en este aspecto, pero a pesar de lo mismo, mantiene apartados que la logran resaltar bastante, y es que en principio, gracias a la poca cantidad de fases añadidas, se establece un diseño directo, bajo el manejo del controlador central, RT-3609BE, funcionando en un modo de 5 más 2 fases, siendo uno de esos puntos más destacados, al no añadir como usualmente se ha determinado para muchas de las placas, diseños a partir de dobladores o construcciones de real dividido, gracias a la cantidad de fases que no va a ser tan amplia, permitiendo precisamente aprovechar al máximo posible la eficiencia determinada por cada una de sus fases, y que reduce a su vez el distanciamiento en eficiencia con respecto a modelos como Tomahawk, a pesar de que prácticamente le doblen la cantidad de fases. Y aún más, si precisamente para estas dos placas, se cuenta exactamente con los mismos MOSFET de SINOPOWER, SM4337NS para los MOSFET del lado alto, y los SM4503 para los MOSFET del lado bajo. El que se determinen las mismas piezas para dos placas que como tal no pertenecen a la misma gama, juega bastante a favor del modelo de menor gama, en este caso bazooka, ya que deja el énfasis de mejora tan solo a partir de una mayor cantidad de fases, que de hecho se implementa ante un peor diseño. Con esto, no voy al punto de que tenga un mejor VRM que placas como Tomahawk, pero debido a que se comparten los mismos MOSFET y sea una construcción con una mejora en diseño, si quedaría precisamente un acercamiento reduciendo la eficiencia que se puede esperar de estas dos placas, y que por los precios de ambos modelos, evidentemente va a beneficiar a la bazooka, y le va a permitir a su vez plantear ensambles con procesadores dentro de líneas como i7 sin llegar a mantener ningún problema. Y así, como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Aunque por la gama en la cual se encuentra esta motherboard, por lo general no se destacan muchas ventajas con respecto a su competencia, pues sí que pueden sobresalir algunos apartados, por ejemplo, el que ya estemos encontrando una disipación para el M.2 principal y que sea acompañado a su vez con un segundo M.2, así como también que el PCI Express X16 principal cuente con un reforzamiento para su conexión, además de evidentemente el paso que se haría desde el M.2 principal y PCI Express X16 principal ante la inclusión en PCI Express 4.0. Por otro lado, desde la conectividad para internet se añaden conexiones RJ45 de 2.5 GB, se da un gran margen para las frecuencias con memorias RAM desde la activación de sus perfiles XMP, ya se añaden apartados para la personalización, desde conexiones de tipo ARGB como RGB modificables a través de Mystic Light, además de inclusive contar con el sistema de Easy y de Bootlet. Más allá de esto, lo cierto es que pocos añadidos van a seguir destacándose, apartados por ejemplo como su VRM son los que más sobresalen, gracias a ser la base de modelos de mayor gama y dar un gran margen de posibilidades en ensambles a su vez, así como también su costo, que por la cantidad de mejoras que estaría añadiendo constituyen un buen modelo calidad-precio. Y así, como se estarían destacando cada una de estas ventajas detrás de esta motherboard, a su vez no es una placa que vaya a estar excepta de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. En este caso, evidentemente al no ser una placa que se establezca en la gama alta, va a contar con varios añadidos en contra, tanto determinados por la conectividad, como a su vez desde el VRM suministrado, ya que hay características faltantes en esta placa, que posiblemente por pocos aumentos en el costo desde otros modelos vamos a poder obtener. Por ejemplo, ante la falta de conexiones para USB de tipo C, algo que de por sí es bastante extraño y donde su competencia sí que pudo hacer mayor énfasis, así como también un segundo PCI Express con formato X16 e inclusive un Budplay unificado a la placa, y esto en cierta medida a partir de los modelos que se pueden encontrar en placas bajo formatos micro ATX. De ahí se deriva múltiples mejoras, tanto desde el chipset en cuestión, donde se puede llegar a encontrar hasta un tercer M.2, disipación para KM.2, mejoras en el codec de audio, la inclusión a conexiones inalámbricas, además de todo lo que puede derivar de Z590, alrededor de PCI Express 4.0, Thunderbolt y el desbloqueo de overclock. Pero que a la final, son añadidos que a la final, aunque estén faltantes, son dependientes de sus costos, y si queremos añadir este tipo de características, es necesario realizar una inversión mayor. Por otro lado, también se añaden problemas ante anchos de banda compartido entre conexiones, en este caso con el M.2 principal, ya que compartiría ancho de banda con el puerto SATA1, aunque esto solo sucede si es que se añade un procesador de la décima generación. En este caso, si usamos una unidad de tipo SATA en este M.2, el puerto SATA1 será deshabilitado. No es un problema muy grande, pero sí a tener en cuenta. En conclusión, aunque por lo general para aquellos modelos de entrada, donde los costos tienden a ser reducidos, no se da tanto énfasis en el VRM que se suministra, en este caso hasta cierta medida es uno de sus mejores apartados, principalmente al estar conteniendo la base que se lleva ante placas de mayor gama, y que por ende, le permite dar un ensamble estable aún bajo líneas como i7, además de acompañar estas características con apartados extra, como reforzamiento en su PCI Express o disipación para su M.2. La cuestión ante esto es que si bien da buenos apartados, el único fuera de lo común para la gama que representa es su VRM, y donde realmente, si no se escala hacia i7, poca relevancia va a cobrar. No es una mala placa, pero sí que en muchos de los escenarios va a depender en gran medida del costo que tenga en su momento, más allá de características que puedan sobresalir con respecto a su competencia, por lo menos teniendo en cuenta que para este rango de precios suelen rondar alternativas en i5, si es que se sobrepasan los mismos, probablemente sea de las mejores opciones por su VRM. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una plataforma segura. Pásate.